Gracias, señora presidenta. Muchísimas felicidades, señora ministra. Le felicito por su cumpleaños, que fue hace diez días. Y le felicito porque no lo hemos visto por las redes, como lo vimos en otros años, desde sus despachos ministeriales. Y es por lo único que desde Vox le vamos a felicitar, porque obviamente no le podemos felicitar por las políticas que está poniendo en marcha y mucho menos por las políticas que nos ha traído en la tarde de hoy. Bueno, es un ministerio que ya nadie representa, excepto a los que se aprovechan de su dinero, del dinero de todos los españoles que usted y la pida. Prueba de eso son los escasos réditos electorales conseguidos por su formación en las últimas elecciones de Castilla y León. Y esta tendencia indica su pronta desaparición. Ante esta realidad, ante la ínfima representatividad que ostenta su partido y, por lo tanto, usted como ministra y que su formación representa, sin embargo, se encuentra dirigiendo un ministerio bajo un ideario comunista absolutamente incompatible con cualquier sistema democrático. Y con un presupuesto que ronda los 500 millones de euros, que no se dedica a procurar el bienestar, que no reacciona ante situaciones de precariedad o de falta de empleo, que no reacciona ante una insoportable subida de la luz, que no reacciona ante la subida de los índices de pobreza y de precariedad, ni siquiera protege a las mujeres a las que dice defender, no reacciona ante las agresiones de las niñas tuteladas ni de Baleares ni de Valencia, no reacciona, señora ministra, y no ayudan a las mujeres embarazadas. Hoy nos lo ha vuelto a demostrar. Están los 365 días del año, 352 personas que componen su ministerio ocupados en diseñar campañas. Diseñar campañas es el segundo ministerio que más dinero va a gastar en publicidad institucional, dinero de todos los españoles, para garantizar que los hombres cocinen o planchen. Por cierto, una ministra que tenía una asesora del ministerio al cuidado de sus hijos. O están también ocupados en redactar leyes ideológicas injustas, injustas como la que nos ha traído hoy, injustas como la del aborto, como el… Es una ley inconstitucional, aunque el Tribunal Constitucional todavía no haya sentenciado el recurso que está pendiente. Y se pueden ustedes reír, señorías, pero a lo mejor si leyeran nuestra Constitución, si leyeran la jurisprudencia constitucional sabrían que el derecho a la vida está recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución y no se reirían tanto. Si supieran lo que está pasando en este país, que el derecho humano que ustedes quieren decir que tienen todas las mujeres al aborto no se puede considerar tal derecho porque no puede ser un derecho matar a un ser humano. Y que, además, el aborto en nada beneficia a las mujeres a las que ustedes les quieren vender como un derecho, algo que es el mayor drama que una mujer puede sufrir. Si ustedes pudieran reconocer que no se puede hablar de libertad cuando la mayor parte de las mujeres van presionadas, o bien por sus parejas, o bien por el trabajo, o bien por su situación económica, o bien por cualquier otro tipo de circunstancia, ustedes reconocerían que a eso no se le puede llamar libertad. Si ustedes tuvieran un poco de humanidad, lo que harían sería que desde este ministerio ustedes le forzaran a que pusieran ayudas, pusieran alternativas, pusieran apoyos a las mujeres embarazadas. Eso si tuvieran ustedes un poquito de humanidad. Pero pueden seguir riéndose porque en nada apoyan y en nada ayudan a las mujeres que se pueden encontrar con problemas infranqueables cuando quieren, en muchos casos, tener a su hijo y no pueden. Porque el aborto, señora ministra, no solamente no puede ser un derecho humano, sino que no es en ningún caso un progreso. Y, además, usted dice que con esta ley del aborto lo que quiere es que no exista ese periodo de reflexión de los tres días. A los únicos que usted va a ayudar con esta ley del aborto es a los centros que procuran el aborto, a los centros de exterminio que procuran el aborto. Porque usted sabe que se van a quedar con menos negocio cuando usted amplíe el aborto al sistema público y, por lo tanto, los centros privados que producen abortos se van a quedar con menor negocio. Y por eso le han pedido a usted que quite los tres días de reflexión para que tengan más posibilidades de tener más aborto y no pierdan dinero. Dígame usted que eso no es verdad. Dígame usted que lo que le estoy diciendo no es verdad. Porque tengo la información suficiente para saber la afirmación que estoy realizando. Y si puede usted seguir riendo, señora ministra, es muy sencillo reírse. Cuando usted ha podido tener dos hijos preciosos, me imagino, y tres hijos. Pues, mire, más a mi favor. Cuando usted ha podido tener tres hijos, porque ha tenido posibilidades de tenerlos, y, sin embargo, no quiere ayudar a ninguna mujer para que pueda tener un hijo, que será lo que mayor felicidad le dé a su hijo. Señorías, señorías, primero silencio en respeto a quien está en este momento interviniendo. Señoría, no interpele a la ministra, en términos personales, porque está aquí compareciendo políticamente. Gracias. Sí, señora presidenta, tiene usted razón. Pero es que, como se reía, pues, obviamente, yo también tenía que contestar para saber qué es lo que yo le estaba diciendo para que lo entendiera. Bueno, pues, en Vox estamos ya un poco hartos de que nos llamen extrema derecha, porque denunciemos el clima asfixiante de adoctrinamiento y una ideología de género, porque denunciemos que el aborto no es un derecho humano y porque denunciemos el derroche de dinero que cuesta mucho esfuerzo ganar a todos los españoles. El otro día usted hacía la afirmación siguiente, que las mujeres sepan que no están solas, sino que el Estado está desarrollando políticas feministas valientes, como el mejor antídoto y cordón sanitario contra la ultraderecha, en relación a los resultados cosechados por nuestro partido. En primer lugar, políticas feministas valientes, que tiene de valiente pagar sus caprichos con el dinero ajeno. Y en cuanto a cordón sanitario, el cordón sanitario habría que ponerlo a su ministerio para retener el dinero que usted malversa. Un cordón sanitario a su ideología comunista. Un cordón sanitario a sus campañas. Un cordón sanitario a sus leyes que desafían constantemente el Estado de Derecho. Un cordón sanitario a sus barbaridades, como el derecho humano al aborto. Y un cordón sanitario a sus estupideces. Conceptos como persona menstruante, para definir a la mujer. O cónyuge supérstite gestante, para definir a la viuda. O la introducción de nociones como violencia vicaria. O violencia obstétrica. O violencia simbólica. O discriminación interseccional importada del movimiento WOC. O niños, niñas y niñas. Esta sustitución cultural. La mayor desgracia que ha tenido usted es que antes hablaba a la Happy Pandi. Y ahora le han puesto micrófonos y la oímos todos. Entre la estupefacción, como la de hoy, o la risa. Su desgracia es que tiene mucho dinero para demostrar su incapacidad. La nuestra es que ese dinero estúpidamente gastado es el de todos los españoles. Que debiera estar utilizado para urgentes y mejores fines. Su estrategia política, esa nueva táctica que trata de transgredir los límites aceptables para introducir su ideología, no le está funcionando. Esos límites que sobrepasan lo razonable, con excesos inadmisibles como el de hoy, jurídicos y materiales, que incluso pecan de falta de respeto y de vulgares, se convierten en insultos hacia las propias mujeres. Parece un boxeador noqueado, señora ministra, atacando y arremetiendo contra todos y contra todos. Tiene que ir terminando. Voy terminando, señora presidenta. No solo lo hace con los votantes de Vox. Al principio era contra todos los hombres, contra la sociedad patriarcal y machista, apelando luego contra los padres, apelando a la violencia vicaria, para impedir las visitas a los hijos por una sola denuncia. Contra los esposos o parejas, arremetiendo contra la esencia de una relación sexual, invirtiendo la carga de la prueba en una acusación de agresión sexual. Luego le llegó el ataque a los ginecólogos, un sector que está integrado en más de un 80% por ginecólogas o matronas, criminalizándolas a todas por malas prácticas con la denominada violencia obstétrica. Manifestar que hay violencia de género en el pacto es faltar al respeto a los profesionales sanitarios y que se sienten muy ofendidos. El Consejo General de Colegios de Médicos rechaza este concepto, que, por cierto, únicamente se ha incluido en legislaciones como Venezuela, con Hugo Chávez o Argentina. Voy terminando, señora presidenta. Y hace pocos días alcanzaron sus insultos a los abogados y jueces en el Colegio de Abogados de Madrid. Una intervención que les causó estupor y que ha indignado a jueces y a juristas. Están pidiendo su dimisión. Acusó al Poder Judicial de haberse opuesto a todas las normas que avanzan en los derechos de las mujeres. Quizás porque les molesta que critiquen sus proyectos de ley, como es el de libertad sexual. Habló de una justicia feminista, ni machista ni feminista, sino independiente. Eso le contestó la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y le recuerda que el respeto institucional es algo esencial. Y que hablar de justicia machista cuando la mayoría de quienes llegan a ser jueces son mujeres es desconocer la realidad. Quien dice que la justicia es patriarcal o no sabe lo que hacemos los jueces o miente. Y ya termino, señora presidenta, diciendo que por último ni tan siquiera representa a las mujeres. Y así se lo han hecho saber diferentes asociaciones feministas que ante este panorama han decidido crear un partido político. Ya no representa ni a los hombres, ni a los padres, ni a las niñas víctimas de violencia sexual, ni a los médicos, ni a los ginecólogos, ni a las matronas, ni a los anestesistas, ni a los abogados, ni a los jueces, ni a los libreros, ni a los fabricantes de juguetes, ni a las mujeres, ni a los niños no nacidos. Tan solo un pequeño reducto a las que subvenciona. Señora ministra, ¿se ha preguntado para quién gobierna? De sus resultados electorales no culpabilice a Vox. Gracias, señora presidenta. ¿Qué ha pasado? Hombre, me podía haber dado las gracias por haberle felicitado por su cumpleaños, por lo menos, señora ministra. Bueno, en cualquier caso, señora ministra, elevan el sueldo el oír el desacuerdo en un tema como es la vida. ¿Usted puede hablar de que la oposición miente del desconocimiento, de la incapacidad, de que somos de extrema derecha, de que negamos los derechos de las mujeres, discurso de odio, nos habla de violencia política, nos acusa de estimular o provocar cualquier tipo de delito y, resulta, usted puede decir todo eso y usted se sorprende y nos dice que cuestionamos sus capacidades y que hacemos escrutinio de su vida personal? Señora ministra, apelar a su sensibilidad en un tema tan importante como es el derecho a la vida y, por tanto, acudir a su maternidad, que usted como ministra ha hecho visible, no creo que sea nada insultante y mucho menos no podría utilizarlo en un debate político. Lo siento, señora ministra, pero su tentación totalitaria hace que usted censure cualquier disenso. Es lo que hacen con sus leyes, no quieren que se disienta. Y en sus leyes tienen un régimen sancionador. Obviamente aquí no lo tenemos. Pero le repito que le va en el sueldo el oír el desacuerdo en un tema como es el de la vida. Y no voy a entrar en más porque me parece tan, 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 tan desafortunado todo lo que usted ha dicho que lo que le pudiera decir yo ahora mismo sería poco. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí. Y en cuanto al tema de la Inquisición, que ha dicho la señora portavoz del Partido Socialista, bueno, yo creo que es que la ignorancia es muy atrevida, señora portavoz del Partido Socialista, porque yo lo que he dicho es que la jurisprudencia que ya existe ha sancionado en el tema del aborto de que el no nacido es un bien jurídicamente protegible y que el Estado tiene la obligación de proteger. Por lo tanto, la ley actual, puedo decirle con toda seguridad que es inconstitucional, sin que usted me acuse de que es un tema relativo a la Inquisición. Claro, y me está diciendo, relativo a la Inquisición, una persona que resulta que defiende que se pueda disponer de la vida de no nacidos sin ningún tipo de protección. Bueno, voy a seguir con los poquitos minutos que me quedan para preguntarle a la señora ministra sobre su Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha salido también en el debate. Esta ley ha sido criticada por el Consejo General de Poder Judicial, por el Consejo Fiscal, por la Agencia de Protección de Datos y por el Consejo de Estado. Esta ley, señora ministra, no protege a todas las víctimas de agresiones sexuales atentando contra el principio de igualdad del artículo 14 y que no se arregla cambiándola de nombre. La tasa de crecimiento de abusos sexuales se ha multiplicado por cuatro y las agresiones en grupo han crecido. Es un tema muy serio. El incremento anual del número de casos en los últimos cinco años ha crecido en un 20%, aumentando especialmente los abusos a través de las tecnologías grooming y sexting. Las víctimas en su inmensa mayoría son mujeres, pero uno de cada cinco casos son varones, es decir, el 20%. Los menores de 12 años tienen mayor riesgo y en este grupo hay mayor porcentaje de varones. Voy a ir terminando, señora presidenta, haciendo una serie de preguntas. Nosotros pensamos que hay que acabar con el asesinato de mujeres. Claro que sí. Y hay que acabar con las violaciones en manada. Claro que sí. Y hay que acabar con las violencias sexuales. Claro que sí. Pero eso no se hace identificando el delito de agresión con el de abuso sexual. Tampoco se hace eliminando de protección a posibles víctimas. Tampoco se hace criminalizando a todos los hombres, invirtiendo la carga de la prueba y adoctrinando en ideología de género de las escuelas. Desde Vox nos preguntamos por qué no contempla la prisión permanente revisable o no aumentan la pena para las violaciones en manada o para los abusos a menores. ¿Por qué razón en esa ley no se condenan las esterilizaciones forzosas? ¿Por qué en esa ley no se condena el aborto provocado y las presiones que se ejercen sobre mujeres para que aborten delitos que se quedan impunes por la consideración que tiene el aborto como un derecho? ¿Por qué no se persigue la inmigración ilegal? Termino ya, señora presidenta. Solamente dos últimas preguntas. ¿Por qué no se persigue la inmigración ilegal, siendo el origen de muchos delitos de protección sexual? ¿Y por qué usted todavía no ha hecho nada para impedir la esclavitud que suponen los vientres de alquiler? ¿Y por qué razón, señora ministra, no investiga, persigue o condena los abusos a las niñas tuteladas? ¿Cómo vamos a creernos que le importen las víctimas, señora ministra, y cómo nos va a poder convencer de ello? ¿Cómo vamos a creernos que le importen las víctimas, señora ministra, y cómo nos va a poder convencer de ello?